Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Estoy buscando a alguien que me quiera como Pucca Quiera Garu Una baby otaku Tu y yo bebé haciendo de todo Tu estás pa' andar con este Mi nombre es Sarah I was kinda shy but she was a dead devil Dios, por qué me sale Dios, todo esto Dios, me agradezco ¡Suscríbete! 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 No hay pastel sin plato, al trato lo trato Velociraptor, Velociraptor Velociraptor, Velociraptor Velociraptor, Velociraptor Velociraptor These boots are made for walking And that's just what they'll do ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!